Bueno, teniendo en cuenta que la semana pasada nos noticiamos sobre el feriado provincial por el aniversario número 445 de la ciudad de Santa Fe Capital, nos vimos en la obligación de que este día jueves 15 de noviembre vamos a tener un día feriado en la ciudad, entonces tuvimos que reprogramar los turnos, tanto los turnos dados para SEMAFE, para la ciudad de Santa Fe, en donde eso se está encargando un personal del hospital en reprogramar y serán avisados los pacientes en tiempo y forma. Y bueno, lo que tenga que ver con los turnos de acá de Tostado, lamentablemente son cancelados los turnos que ya tenía la gente para este día jueves, tendrán que volver a Ventanilla a sacar su turno, y la gente que es de afuera, de Tostado, como hacen siempre, lo pueden hacer vía telefónica. Obviamente que pedimos disculpas porque son turnos que estaban dados con anterioridad, y nosotros la semana pasada, como lo pasó en muchos casos también, sé que en las escuelas y en otros pueblos de la provincia ha pasado, que nos enteramos sobre la marcha y nos vimos en la obligación de este inconveniente. ¿Cómo va a trabajar el hospital en la guardia ese día? No, se trabaja igual que cualquier domingo, que cualquier feriado, guardias activas, mínimas, siempre recordar por favor el buen uso y la buena utilización del recurso de guardia con emergencias y urgencias, todo lo que pueda esperar, anotarse por consultorios, hoy disponemos de una mayor cantidad de horas de consultorio con médicos nuevos, y la verdad que eso nos da un poco de oxígeno y poder derivar pacientes a que se anoten por consultorio ambulatorio y no que tengan que concurrir a una guardia a esperar o a desgastar al recurso que tenemos haciendo 24 horas de la guardia.